¡Suscríbete al canal! ¡No busques más! Las gomas de tu vehículo la tenemos en un solo lugar. Álvarez Taider, fabricación de primera y durabilidad. Rueda con nosotros con los mejores precios del mercado. Álvarez Taider, carretera número 2, Barrio Candelaria, Arena Tuabajo, Puerto Rico. Información 787-993-1775 y 787-993-5512. Álvarez Taider, las gomas que duran de verdad. Álvarez Taider, Dios mío, vamos. Álvarez Taider, Distrito por Donald. ¡Tan callarse de traje! ¡Suscríbete al canal! Cuando tú coronas en República Dominicana, cuando tú coronas en República Dominicana, tú tienes doble éxito. Porque allá la gente te quiere ver perder cuando tú ganas mucho. Y como nosotros estamos ganando mucho, todo el mundo quiere vernos perder. Hay tan gallo de producir que el cherry de ustedes es el cherry de ustedes. ¿Entendiste? Sí. Cuando tú agarras a Papi Joshua, un tipo que gana la vida comiendo fritura con una novia, y tú metas 105.000 personas y le gana el presidente de México y tenga casi un millón de vios en un día, entonces hablamos. Es revés de la meca de los podcast. Hay que... No sé otro país. Pero Papi, tú tienes que abrir tu YouTube Studio para que yo me meta y verifique si es verdad. Verifica a veces... No, pero yo lo hago contigo. Lo voy a hacer... Hay que ver si eso no está hackeado. Lo voy a hacer en WhatsApp contigo. Yo no tengo problema compartirte la pantalla, hermano. Para que tú... Como ver para creer, yo te voy a poner a ver para que tú creas. Hay que ver si eso no está hackeado y tienes que... Increíblemente, el dominicano debiera sentirse orgulloso que existe el edificio rojo a los foques radio que está comandando Latinoamérica completa, incluyendo México. Somos la meca de la parándula a nivel mundial. Tenemos a Yaelin, la más dura a nivel mundial. A nivel de parándula, de los ojos puestos. No, no, no. ¿Entendiste? Entonces, el dominicano, si fuera bacano, dijera ese tipo y esa gente, los Vital y los Dottor, los fulanos, los Meli Alcántara, los Robert Sánchez y los fulanos, los Etonerradio, esa gente son patrimonio, pero no. Quieren venir a buscar siempre una historia para que sus mundos miserables se sientan complacidos de que nosotros somos los número uno a nivel de Latinoamérica siendo dominicanos en una isla, señores, que se va a la luz. Increíblemente. Sí, sí, pero dijiste un disparate dentro de todo lo que dijiste. Hay cosas que estoy de acuerdo y hay cosas que no estoy de acuerdo. ¿Cuál es el disparate? ¿Cuál es el disparate? Yaelin. Yaelin, la artista número uno. La número uno del mundo, del mundo, del planeta. Se tira un pedo y lo publica hasta el mundo. Pero dijiste, artista. ¿Y qué es lo que es ella? Personaje, sí. Un personaje. Ah, ¿y qué ella es el mismo? ¿Y qué ella no canta? Un personaje de las parándulas, sí. Pero búscalo bien en YouTube, 30, 40, 50 millones. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Por qué ustedes quieren acrociar a la Dominicana? No, no. No. Que no te guste la música, es un problema tuyo. Escúchame. Que no te guste la música, Mikey, son problemas tuyos. Pero tienes 40, 50, 60, 70, 80 millones de views. Segura la literatura. Pon que la Sony la agarre. Y le meta el manejo de Karol G, para que tú veas. Pero tú sabes que si tú le metes ese mismo torque de hablar todos los días y de crear bochinche con Melimel, y Melimel se pone para ti, tú metas a Melimel, que es una maestra, una veterana número uno. El menero es que Melimel la oyen en su casa, hermano. Melimel hizo un anuncio de verano y se puso un abrigo de frío. ¿Quién le escribe a Yailin? Yo no sé de eso, ni me interesa. Yo no, yo no me importa eso. No, tú eres tu estudiante, yo soy el número uno, y no sabes quién le escribe a Yailin. No, no sé de eso. Ni me importa. Ahora, ¿quién agarró la cámara en Oppenheimer? ¿Quién agarró la cámara en la película Oppenheimer? ¿Quién agarró la cámara? Dame el nombre. O sea, ¿trabajas en equipo malo? No, no, claro que no. ¿O ya? Pues por eso. ¿Pero sabes por qué no le quieres dar? No quieres decir quién es. Yo sé que tú sabes quién es. Por él Melimel. Melimel no es que le escribe ya, Melimel la forían, porque Melimel grababa un disco, y quería que cada dos minutos la mencionaran a Melimel. Melimel es que se jaltan de ella y la sacan del coro. ¿Por qué me escriben estos discos? ¿Cómo decir una vez? ¿Cómo dobles? ¿Por qué tú quieres que lo digamos cada tres minutos? ¿Tú viste la que le dices? Melimel, ¿me escribiste? Melimel, ¿me escribiste? Lo que quería. Melimel es el número uno a nivel de Pokémon, a nivel de Latinoamérica, diga la verdad. Ni en Perú, ni en México, ni en Ecuador, ni en ningún país, con todo el respeto. Pablo, ¿y tú sabes? ¿Tú vas a explicar? Y estoy en Miami. ¿Qué pasa? ¿Tú vas a explicar? Con seguridad. ¿Qué pasa? ¿Esta artista no tiene más luz porque una plaza... Solamente porque, obviamente, a lo mejor, pero si voy a apoyar a otras artistas, al igual que tú... Las más acción es que Yailin, porque a lo mejor, podrían tener más talento que ellos. Luego a una, pues que, obviamente, a lo mejor, pero vale, yo te reto a ti que le den más... Siempre vamos a estar con esto, de que es tu mejor. La mejor rapera. No me hagas mencionar los hombres. ¿Qué? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Por qué? Dime. Don Omar es mejor que Daddy Yankee, pero Don Omar ha tenido mejor resultado. Don Omar es mejor que Daddy Yankee, y Daddy Yankee es mejor que Don Omar. ¿Quién es que ha tenido mejor resultado? No me hagas otra pregunta encima del... Mejor el resultado. ¿Qué es mejor que Don Omar? Contesta. ¿Es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién? Daddy Yankee. ¿Qué Daddy Yankee es mejor que Don Omar? Sí. ¿En qué música? En de todo. Ah, ok. Ok. No, porque Yankee lo que vende es chimichurri, y lo que vende es taco, ¿verdad? Él no canta. Sí, sí, pero tú me puedes decir el negocio, al igual que yo te puedo decir de Rochigelar. A mí no me hablas de negocio. Es que es cantar de negocio. Todo es negocio. Todo. Es los números. Ok, dos aviones. Si un avión se cayó y otro llegó, ¿cuál avión es mejor? El que llegó. ¿Ya? ¿Y quién llegó? Rochigelar. ¿Llegó o Rochigelar llegó? No, 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 no. No me cambié la comunicación. ¿Cuál avión llegó? El que llegó. ¿Cómo que fue el avión que llegó? Ese avión tiene nombre. Dale. ¿Y don Omar no llegó? ¿Llegó? ¿Don Omar no llegó? Habla, don Omar no llegó. Está buscando sobrevivir con todo el respeto del mundo. Papi. Es que no, o sea, tú estás confundiendo. Ningún papi. Dale, Yankee ya está tirado para atrás ya con 300 millones ya. No va a coger más la noche, Manuza. ¿Tú no te entiendes? Pero tú has visto la cuenta de Banco de Don Omar. ¿Tú la has visto? Pero háblame, tú la has visto. ¿Has visto la cuenta de Don Omar? Porque estás dando una... Tú estás confirmando que Yankee es más duro en todos los aspectos que Don. ¿Pero tú has visto la cuenta de Don? Tú te haces el pendejo, ¿no? No, pero dime. No está más ready que Don Omar, que Dary Yankee. No está más ready que Yankee. No lo está. Y ahí está, porque Yankee se está retirando, pudiendo dar cinco años más. Porque él dijo, me voy. Ya. ¿Que Don tuvo problemas con disquera? Está bien. Tuvo problemas con disquera, lo sabemos. Hizo más negocios. Ya. Pero Yankee no lo hizo. Ah, pues significa que Jailene es mejor que Melimer porque tiene unas cosas a su favor. Hasta ahora sí, porque es más negocio que Melimer. Que Jailene está más duro que Melimer cantando. Yo no sé. Dime tú. ¿Quién tiene más view? ¿Quién tiene más fama internacional? Dime tú. Es que el problema es que los mejores se arrepuentan. Los mejores se arrepuentan de que son los mejores. Oye, los mejores se arrepuentan de que son los mejores. Y hay que dar un reconocimiento público y mamácelo. Y uno tiene que darle los view y uno tiene que promocionar las canciones porque ellos son los mejores. Es que tú no puedes medirlo duro por vida. Ese es el problema tuyo, porque tú no puedes. Hermano, en la NBA la gente mide la vaina por puntos y en la pelota y en el soccer. ¿Cómo medimos la mierda entonces aquí? ¿A qué? ¿Por carita? Hay que quitarle los números a Sosa. Sosa le puso corto a los bate, papi. No me hable de eso. ¿Cómo te están, hermano? Sí, sí. Oye, oye, eso es del heteroide, hermano. Que me pongan heteroide a mí a ver si yo.